Estamos a nada de terminar con el mes más corto del año y Moni Vidente lo sabe, es por esta razón que reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Como cada lunes, Moni Vidente detalló el futuro de los signos y en esta ocasión le dio un consejo a cada uno de ellos para este fin de mes. Aries iniciarás la última semana de febrero con mucha suerte en materia laboral, pues luego de tener una gran espera, por fin te darán ese aumento de salario. En estos días deberás cuidarte mucho de las envidias y para ello será bueno que enciendas una veladora de color rojo este 27 de febrero y le pidas a tu ángel protector que te libere de las energías negativas. Esta semana tendrás la carta de la estrella y esto significa que seguirá tu buena suerte en las próximas semanas, pues entrarás a tu mejor etapa del año gracias a la cercanía de tu cumpleaños. En caso de estar soltero conocerás a un nuevo amor de Cáncer o Capricornio, recuerda que las oportunidades siempre estarán presentes en tu vida. Si estás en pareja ya no busques pretextos para terminar, si ya no se quieren es mejor hablarlo y darse un tiempo por el bien de los dos. Tus números de la suerte para este fin de febrero son 10, 23 y 87. Ahora en estos días tendrás muchos pendientes de trabajo por lo que será muy importante que trates de administrar mejor tu tiempo para hacer todos impresiones. Después de un arduo tiempo de reflexión por fin decides hacer algunos cambios en tu carácter y de ese modo tendrás una mejor actitud ante la vida. En esta semana tendrás de tu lado la carta del carro, y esto significa que no debes tener miedo a los retos, pues solo necesitas ser constante. La carta advierte que las envidias te rodearán por lo que debes protegerte y no confiarte en el trabajo, pues las traiciones estarán cerca. Ya no pienses lo que no es, si ya no estás seguro con tu pareja mejor dilo y toma una decisión para estar en paz, recuerda que tu signo es el más celoso. Tendrás una buena racha el 27 de febrero con los números 00, 16 y 23, ese día será bueno que uses mucho perfume o ropa de color fuerte para mantener las energías positivas. Géminis en estos días se avecinan diversos problemas en tu vida personal y también dentro de tu trabajo, las energías estarán cruzadas. Recuerda que a tu signo no le gusta tener presión o incertidumbre acerca del futuro por lo que será bueno aclarar todos los inconvenientes o hablar con tu pareja para exponer todas tus dudas y resolver cualquier problema. En estos días deberás entender que el que se enoja pierde, por lo que será muy importante que mantengas la calma y, sobre todo, piensa dos veces antes de hablar. El tarot se muestra la carta de la templanza y esto representa que debes empezar un cambio positivo en tu forma de pensar, pues de este modo podrás lograr todo lo que deseas. Cáncer se acercan días en los que podrás poner en orden todo lo aquello que tienes pendiente en tu trabajo o en tus estudios, no hay nada nada mejor que eso. Recuerda que un problema de tu signo es que deja todo para después por lo que en estos días deberás entender que es necesario que cambies de actitud y resuelvas todo a tiempo. Deberás tomar decisiones importantes en los últimos dos días de febrero, por lo que será importante que salgas a aminar y meditar para que te llegue la mejor solución. Tendrás una oportunidad de dinero extra con los números 17, 32 y 88, agrega al tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. En el tarot se toca la carta a la fuerza, tendrás la nobleza de tomar una decisión, pero a la vez, para llevarla a cabo. La fuerza también te invita a evitar precipitarte en todo lo que realices en tu vida. Leo esta semana estará rodeado de mucha fuerza espiritual en tu interior y eso te ayudará a concretar todos los proyectos que tienes en mente. Recuerda que tu energía proviene del sol, por lo que será fundamental que este 27 de febrero salgas a caminar por la mañana y de este modo fluirán mejor tus ideas. Esta semana tendrás de tu lado la carta del sumo sacerdote, esto representa que habrá mucha comunicación con tu ángel de la guarda. La carta también te advierte que cualquier deseo que tengas se cumplirá, pero que las tentaciones como el dinero ilícito, los vicios y las malas compañías estarán muy cerca de ti. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. A los solteros les llega un nuevo amor más joven de signo de fuego. Tus números de la suerte son 23, 27 y 41, combínalos con tu fecha de nacimiento para que se te duplique la fortuna. Virgos se avecinan días muy buenos para ti, pues vendrán sorpresas agradables gracias a que este 2019 es tu año, tu signo se encuentra en su punto más alto y este 27 de febrero prende una veladora blanca para que tengas mucha suerte. En ese día también será bueno que hagas todas tus peticiones en una hoja blanca y quémala con la llama de la veladora para que todo lo que pidas se conceda más rápido. En estos días sabrás del fallecimiento de un familiar de tu padre, no te quedes con ningún pendiente, pues la vida siempre sorprende. Tus números de la suerte son 17, 23 y 31, agrega al tu día de nacimiento para personalizar la suerte y que ésta te dure mucho más. En la carta del tarot para esta semana tendrás el mago y esto significa que se avecinan semanas llenas de prosperidad y tu dinero te rendirá de la mejor manera. Libra en estos días tendrás nuevas ideas sobre tu trabajo o acerca de tu desempeño personal, eso sí, solo cuídate de no platicar tus planes. Sigue con la dieta, recuerda que a tu signo lo domina la gula, así que trata y convéncete de que necesitas un cambio radical en tu aspecto. En estos últimos días de febrero cuídate mucho de los robos o pérdidas, lo mejor será tener mucha precaución y evitar salir por las noches. Tu carta del tarot es el sol y esto te dice que debes tener carisma y calidez humana para ser esa persona que siempre está llena de buenas energías. También indica que no debes confiar en los amores o amistades porque te querrán traicionar. Tus números de la suerte son 00, 18 y 23. Escorpión para esta semana tendrás la carta de la rueda de la fortuna y esto quiere decir que ahora sí vendrá tu momento en todos los aspectos, pues los meses anteriores sufriste de pérdidas y problemas fuertes. Es tiempo de que la abundancia y la estabilidad emocional vengan a ti, eso sí, trata de no ser tan impulsivo en tus comentarios o evita cargarte con energías negativas de tus amistades. La carta también indica que tendrás unas semanas de mucha suerte en todos los cambios laborales o personales y que no debes tener miedo de hacerlo. Cuídate de los chismes en el trabajo y malas energías, por eso prende una veladora roja con canela en polvo el día 27 de febrero para cortar todo lo negativo. Tus números de la suerte son 11, 23 y 89. Sagitario, en esta semana tendrás de tu lado la carta del mundo y esto quiere decir que debes darle un giro drástico a todo lo relacionado con tu trabajo o en tu vida personal. En estos días la cuestión laboral mejorará mucho para ti, así que trata de buscar un mejor empleo para que siempre tengas retos. La carta te señala como el viajero del zodiaco, por lo que tu energía necesita estar en movimiento, conocer personas y lugares para acrecentar más tu cultura. Debes tener precaución con el amor que no es para ti y no aferrarte a alguien únicamente por no estar solo, así que aprende a desprenderte de personas que no te hacen bien. Tus números de la suerte son 14, 23 y 55. Capricornio en tu caso te apareció la carta de la justicia y significa que es tiempo de pedirle a la vida que todo lo que has hecho por los demás te sea recompensado de algún modo. La carta también te recuerda que necesitas tener una relación más formal en tu vida amorosa, pues eso de tener más de dos amores a la vez no será bueno para ti. Tus signos más compatibles son Aries y Tauro. La carta domina la verdad y eso indica que ya no debes decir mentiras en ningún sentido, pues eso solo te provocará más problemas. Este 27 de febrero enciende una veladora de color rojo para que las buenas energías te rodeen más fuerte y trata de ponerte mucho perfume. Acuario, para este fin de mes tendrás de tu lado la carta de la luna y esto implica que debes estar más seguro de lo que quieres para tu vida y no confundirte tanto en situaciones amorosas. Este 27 de febrero será bueno pedirle a tus ángeles todo lo que deseas prendiendo una veladora blanca, verás cómo se cumple muy rápido. La carta también indica que es el tiempo de pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto, en caso de que eso te sea negado, será el momento de buscar en otro lado. El número 19 te dominará todo el año, así que trata de usarlo más seguido en juegos de azar, sobre todo los días jueves. La luna también te dice que ya no seas tan voluble y aprendas, recuerda que todos cometemos errores. Piscis en tu caso tendrás las cartas de los enamorados y el juicio, esta semana llegará el amor a tu vida para quedarse, pero debes empezar a limpiar todo lo que no es para ti. Sin duda alguna, para tu signo es fundamental tener una pareja estable, pues tú buscas formalizar tu signo compatible es Piscis, Géminis o Virgo. La carta alerta que es el momento de no soportar que se aprovechen de ti en ningún sentido, menos en lo laboral, porque es tiempo de pedir un aumento de sueldo o cambio de puesto. Este 27 de febrero prende una veladora amarilla y pide a tus ángeles lo que necesitas para estar mejor y verás que se te dará. Tus números de la suerte son 12, 31 y 44. Cambia de actitud y no te sabotees. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.